por el que más gente nos ha preguntado, hemos tenido hoy toda la tarde un desfile de personas preguntando a qué hora, a qué hora, a qué hora, y pues para el festival es un orgullo presentar material de la calidad que tiene este documental. Yo ya no me voy a extender más porque lo que yo diga está de más. Les voy a presentar a Mariana Niembro. Hola Mariana, por favor. Ella es parte del borde, les voy a contar justamente de qué va el borde. Y ella es quien nos va a introducir, a quien todos ustedes están esperando, ya lo sé. Entonces, pues, ya lo vamos a hablar. Hola, buenas noches. Tampoco me extiendo mucho, sé que todos saben a qué vienen y estamos esperando que también nos den las palabras antes de ver la película. Solo les quiero contar por qué estamos co-presentando. Yo soy la directora general de Borde Político, hace una organización que damos seguimiento por medio de plataformas digitales y tecnologías de la información a nuestros poderes legislativos y judiciales. Aquí creo que hay que mencionar la necesidad de estar documentando y de estar dándole seguimiento a lo que hacen nuestras autoridades, nuestros gobiernos, que son los que definen mucho de los caminos y de las cosas que vivimos. Entonces, este documental, en ese sentido, es algo que es una ventana que nos puede mostrar todas estas cosas que no nos preguntamos en nuestra cotidianidad y que debemos de poner en la mesa. Me parece que esta película es fundamental para ver en qué momento estamos viviendo, desde dónde, cuál es la historia, qué es lo que está detrás de muchas cosas que estamos viviendo ahora y qué tenemos en las manos que podemos cambiar para que nuestro mundo sea un mejor lugar. Entonces, para nosotros es un honor estar aquí en DOCS MX y colaborar con este gran festival y es un gran honor presentarles a Daniel Stullin para que nos diga unas preguntas. Gracias. Buenas noches a todos. Yo no quiero extender mucho tampoco. Creo que vamos a hacer el proceso de esta forma desde que comenzamos la película, que es una hora y cinco minutos más o menos, y después haremos una cosa de preguntas y respuestas. Creo que sería mucho más fácil. ¿Qué podría decir yo rápidamente, decir todo esto? Bilderberg es un hábitat. Es decir, pensar que esa gente es el poder en la sombra, que controla el mundo, que son cuatro viejos malparidos, sentados en una sala oscura, cogiendo un señor Hernando, mirando la voz de cristal, planificando un futuro del mundo. El mundo no funciona, es decir, es una visión demasiado simplista. El mundo es un horario muy complejo. Grupos del poder que funcionan en la sombra son muchos, son distintos, llevan miles de años haciendo esto. Y es un momento también clave en este sentido. Yo no sé si habéis podido ver la rueda de prensa de esta mañana. Yo hablaba de no solo el concepto de lo que es Bilderberg, que es al final una de muchas organizaciones supranacionales, podemos hablar de Bilderberg, de Constitución Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, o organizaciones mucho más potentes, como el círculo PNAI, por ejemplo. Podemos hablar de otros grupos aún más potentes y desconocidos. Y entre todos ellos, sumando think tanks, fundaciones, etcétera, etcétera, tenemos este entramado tejido del poder supranacional, que es una cosa también lógica. Porque hablando históricamente, si tú tienes, sobre todo, volviendo a la Inglaterra, cuando el pueblo ganó el derecho de votar, la parte de la élite se ha hecho mucho más en la sombra. Normal y lógico. Entonces, pensar que todo se explica a base que estos son los malos y los otros son buenos, esos son discursos para que pueda hacer a mi hijo de 9 años de edad. Entonces, adultos no hablan en términos de bueno y malo. El juego que me estaba explicando esta mañana no es ajedrez. La élite no juega ajedrez, juega una cosa circular que se llama preach. Ese es el juego de élite. Diferente grupos del poder en la sombra. Y por eso no viene una cosa que preocupa mucho, ¿no? En México es el tema de Donald Trump. ¿Quién es? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó a ser presidente? ¿Cómo es posible que este tipo ha sido elegido por los blancos, sucios, del sur, racistas, etcétera, etcétera? Ningún presidente de ningún país del mundo, vuelvo a repetir, está elegido por el pueblo. De la misma forma que ningún papa está elegido en un conclave. A los papas eligen los trates de lujo. A los presidentes eligen las salas oscuras. Y después vosotros vais y votáis y sentís bien que vosotros habéis ejecutado el derecho del voto del pueblo, bla, 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 bla. No funciona, sin duda. La ETA no puede permitir a nosotros, la masa sucia, el que nos llama, elegir el presidente del país que ellos controlan desde arriba. Dos más dos es cuatro. Si uno aplica la lógica pura, básica de matemáticas, tiene que ser obvio. Y por eso, hablando del fenómeno de Donald Trump o las sociedades secretas, y Bilderberg no es una sociedad secreta, es un grupo privado, otra vez uno de muchos. Pero razones de lo que estamos viendo en el mundo hoy, que no se entiende nada. Podríamos entenderlo de una forma mucho más sencilla si dejamos de pensar que Estados Unidos es un país que vive sus intereses, que Canadá es otro, que se preocupa por el interés de sus ciudadanos, que México se preocupa por los ciudadanos de México, luce en la luce, etc. No funciona así, porque si miramos así, el fenómeno de Trump vs. Clinton no se podría explicar nunca. ¿Me explico? Porque si fuera así, estos dos serían socios contra otros países. No funciona así. El reparto es distinto. Y entonces, en ese sentido, entender este reparto, es importante entender que la crisis existencial que estamos viviendo ahora mismo es el telón del fondo de todo lo que está pasando. Que grupos como Bilderberg, Comisión Territorial, Consejo de Relaciones Exteriores, todo este grupo de orden en la sombra forma parte de lo que podríamos llamar el grupo Clinton, que es la cara de este grupo en la sombra, que son liberales banqueros financiistas. Pero como el modelo en que está basado este grupo, que podíamos volver 100 años atrás a la creación de la Reserva Federal en 1913, o incluso 500 años atrás al nacer de capitalismo con el descubrimiento de América, el modelo que ellos representan, que en inglés se llama Central Banking Warfare Model, el modelo de guerra del Banco Central, los bancos centrales, que está basado en el concepto de crecimiento ilimitado en toda esta tierra, de recursos naturales limitados, espacio cerrado, no puede existir. Y todo eso que estamos viviendo ahora mismo es el fin de capitalismo. Y una cosa así en los últimos dos mil años de historia ha pasado solo dos veces. Una entre los siglos 4 y 6, cuando la Eritre ha sido borrada de la falta de la tierra porque no ha estado preparada desde los cambios, que no me diga qué época. Y otro entre los siglos 16 y 17, donde la oligarquía sobrevivió más o menos porque el sistema civil en la vertical, donde tienes el ciego, el esclavo y el amo. Y lo que estamos viviendo ahora, hablando históricamente, es el fin del sistema. Y por eso aparece el fenómeno de Donald Trump, la necesidad de desmontar el sistema que ya no da más beneficio y crear un sistema paralelo que aún no existe. Y hay que entender todos estos movimientos tectónicos a base de estos conceptos. Y por eso, volviendo a Bilbo, esta gente no controla el mundo. Simplemente cuando yo estaba, cuando yo salí por primera vez, yo soy coronel de contrainteligencia militar rusia. Yo ya casi cuarto de siglo trabajando para mi patria. Pero yo cuando salí por primera vez, por razones que no tienen que ver con eso, tampoco se interesa mucho, yo necesitaba comer y pensaba, ¿qué podría hacer yo? ¿qué cosa podría escribir? Que interesaría mucho a la gente sin desvelar las cosas que no podrían nunca contar y al mismo tiempo interesar suficientemente al público, enganchándoles con cosas que llamarían la atención. Entonces, al fin y al cabo, había mucha información en la Cámara de Soviética, seguí a Bilbo desde el año 1954, desde la primera reunión. Entonces, tenemos muchos datos, información, documentos, que obviamente eran de gran interés para la más. Entonces, por eso nació este famoso libro mío, ¿no? Y para terminar, porque tampoco quiero seguir espalhando mucho, Bilderberg como concepto es el ideal de la creación por parte de los ganadores y perdedores de la Segunda Guerra Mundial, fusionados con el dinero judío para hacer frente al nuevo bloque soviético. Por eso tuvimos, por un lado, Estados Unidos, Canadá, el Imperio Británico, Francia, de ganadores de ganadores de la guerra, y por otro lado, Vaticano, Italia, Alemania, los perdedores. Y de esta forma se creó lo que más tarde dio a conocerse como bloqueo TAN. Entonces, Bilderberg, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo es que México no está metido en esta historia? ¿Por qué es América del Norte? Bilderberg no es América del Norte, es ex-países del TAN. Por eso tenemos Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá, luego México lo podríamos incluir en otro grupo que sería la Comisión Trilateral, fundada por David Rockefeller y Zbigniewicz y Jimmy Carter en 1973, que son Américas y Europa Asia, por eso se llama Trilateral. Y hay otros grupos del poder, también entre sí es por este, de Aguaratu, ¿no?, del poder en la sombra, pero tampoco es el poder en la sombra, porque si hablamos de Bilderberg, estos nacieron en 54 de nuevo grupo. Consejo de Relaciones Exteriores, 1921, que viene de la Mesa Redonda, de Cecil Roles, finales del siglo XIX. Pero incluso esto es nada si lo comparamos, podemos hablar de los famosos Luminati, podemos hablar de Martinistas, podemos hablar de la nobleza negra danisiana, o podemos hablar del plan cabalista, cabalistas del plan solomónico, que tiene tres mil años de historia. Y si hagamos también un poco de seguimiento, por ejemplo, Egipto Antiguo, ¿no?, ¿quién controlaba Egipto? Los faraones, los sacerdotes. ¿Y dónde viven aquellos sacerdotes en el día de hoy? Están en Suiza. Y por esto, la guardia suiza, somos protectores de los papas del Vaticano. Pero bueno, esto ya es otra tema, esa historia es una cosa fascinante, sobre todo, si uno lo conoce, no la historia que nos cuentan en el colegio, los pez basura, sino la verdadera historia, que la élite esconde, por eso tenemos más sabiduría, por eso tenemos la élite del poder, que a sus hijos lo enseñan, y ellos sí que lo conocen. Nosotros también lo conocemos. Así que bueno, desotras de la película, y al final de esto, ya hagamos una sesión de preguntas y respuestas. Gracias por haber llegado.